El espectáculo teatral ATT del Instituto Echepare ha llegado al Teatro Arriaga de Bilbao. La obra, dirigida por Fernando Bernués, reúne a siete bailarines, siete músicos y 28 actores que utilizarán los textos de 25 autores vascos. El Instituto Echepare quiere mostrar su espíritu y su filosofía de difundir el euskera y la cultura vasca. Este montaje, ATT, será su tarjeta de presentación fuera de la comunidad autónoma.